Hola amigos de Facebook y YouTube, hoy estamos respondiendo a unas preguntas o unas confusiones que han surgido con la palabra pie. Cuando estamos hablando del pie, de los pies, pero cuando estamos hablando de un pie de medida, hay dos señas que a veces los sordos usan en inglés full, un pie o un pie. Recuerden, son muy diferentes. Se escriben igual pie, pero estamos hablando de los pies con los que usted camina y cuando estamos hablando de un pie de medida o pie. ¿Ok? Recuerden, no es lo mismo. Yo no puedo decir, él mide dos pies. No. Si yo estoy hablando de mis pies, con los cuales camino, mis dos amigos que me llevan por ahí, un pie. Pero si estoy hablando de la medida, pie o un pie. ¿Ok?